¡Suscríbete al canal! Buen día, hoy les haré como saca la pulpa de maracuyas ya que tengo una planta llena de esta fruta maravillosa que tengo en mi casa para disfrutar de estas ricas pulpas que tengo Aquí están algunas que son verdes y algunas que ya están maduras, aquí chequen como están estas hermosas flores y también estas maracuyas que tengo aquí en mi casa Chequen la floración de estas maravillosas maracuyas ya que nosotros aquí aprovechamos para guardar la pulpa Primero es mostrarles como están llenas y cargadas de maracuyas, chequen Para ponerse ya amarillas y ponerlas en una cubeta para luego sacarlas y aprovechar esa pulpa Y las echamos en una bolsa para luego también tenerlas en el refrigerador para luego guardarlas, hacerlas en una beca agua Ahora que es temporada de este calor, chequen lo bello de estas hermosas maracuyas que ya están amarillas, están a su punto para sacarles esa pulpa y guardarlas Acá tengo algunas en esta mata también que caen solas, nosotros aprovechamos esa pulpa para guardarlas y tenerlas ya neverificado para hacerse una beca agua o venderlas también Ya que también se aprovecha para esta venta Ya que están maduras los aprovecho para quitarle la pulpa, chequen como están bonitas y deliciosas estas maracuyas así de coloridas Chequen esa pulpa para los que no conocen como es una maracuyas por fuera y por dentro Chequen esto, quedan deliciosos, yo ahí empecé a cortarles y sacarles con una cuchara para luego embolsarlas y ponerlas ya en el congelador Aquí me salió casi una bolsa, casi como medio kilo Así me salieron y volví otra vez a sacar las maracuyas Así aprovechamos la temporada de maracuyas que tenemos en casa ya que al madurar le quitamos la pulpa para luego guardarlas en bolsa Las congelamos para luego sacarlas al día siguiente y hacerse una rica agua en esta temporada de calor Chequen como quedan estas ricas pulpas así de naranjeadito, amarillento, chequen deliciosos y agridulces Pero saben deliciosos y huele con un aroma delicioso para esta temporada de calor Aprovechamos para hacerse una rica agua y bien o hacerse paletas, bolis, lo que sea para disfrutar esta temporada O guardarlas también en el congelador Pero aquí yo les enseño como yo los hago y como yo los guardo en unas bolsitas para luego meterlas en el congelador Y así aprovecharlas al tiempo de calor, chequen como quedan así en estas bolsas Yo las guardo para guardarlas en el congelador y así aprovecharlas Gracias por ver este video